hola soy chepe carlos de al esto le ve bienvenidos a parte número 5 otro curso del carrito red bot con arduino processing android y más cosas raras en este vídeo vamos a ver cómo hacer una interfaz con arcerómetro ya tenemos la interfaz gráfica que fue el vídeo anterior si es primero que nos encuentran suscríbanse denle like a este botón y apóyennos de diferente manera compárense bien vídeos viendo por allá y también tenemos camisas que ustedes quieren apoyarnos y creen que esta manera correcta así vamos a hacer más y más vídeos la idea de hoy es que la interfaz que tenemos ya hecha para este carrito la vamos a hacer más genial van a hacer unas cuantas preguntas por qué estamos haciendo la interfaz porque es tan complicada la interfaz también podemos hacerlas para otros dispositivos no solamente un carrito para un digamos una araña o otro otro sistema de movimiento y cada uno puede agarrar el valor de menos 100 a 100 que hemos trabajado y transformarlo cuando depende cada uno no veamos cómo meterle el acerómetro para esto mostrar una librería más que está ahí que está hay una película que permite hacer cosas en procesos y hará cosas del hardware del sistema podemos usar gestos la cámara el wifi también sql y otra cosa interesante del android pero podemos mostrar en este vídeo hoy es para los sensores para poder medir la información de cómo se mueve cómo estar en la posición del celular en todo momento como siempre pueden ir a nuestra página noche programación y va a estar en los códigos como el de hoy y que estamos la pasada que vamos a continuar esta semana para activar para poder la realidad vamos aquí arriba le damos a añadir modo y podemos irnos a la librería para poder bajar vamos a poner que está ahí le damos aquí a esta librería instalamos yo en mi caso yo la tengo instalada quedamos desde internet no ahorita ya tenemos que ir ahí vamos a abrir algunos ejemplos de que está ahí si quieren probar cómo funciona vamos a abrir ahorita el ejemplo del acerómetro le voy a subir a mi celular si bien ahorita el celular manda la información de y,y y si yo empiezo a mover el celular en diferentes posiciones el valor cambia si ven el valor máximo es 9 o no hay ficha porque la gravedad está en como un ángulo pero el valor normalmente es en 9.8 realmente el máximo pero a veces el valor llega como 10 si no podemos moverlo si lo muevo en y ahí está y en x en 0 voy para otro lado para hacerlo negativo y ahí tenemos los valores perfectos esa es la información del acerómetro que tenía en tu celular y la pueden probar así ahorita la pueden probar en su aplicación como la ven como en el mío pero nosotros queremos nuestro poder de esta información vemos que necesitamos necesitamos crear un portal librería que está ahí crear un objeto de sensores inicializar este objeto de sensores y darle iniciar para que arranque el sensor y después hay unas funciones especiales que termina de hacer diferentes cosas en este caso mostrar cuando hay un evento de sensor que nos manda estos valores y puede utilizarlo hay más eventos de sensores hay sensor de gestos sensor de orientación y luego se cambia de orientación hay un giroscópico hay un sensor de luz para cuánta luz hay de presión de temperatura celular para cuánta temperatura tiene la aceleración hay un montón de sensores aquí todas las funciones las pueden usar y aquí dice que valores le da volver también hay un sensor de corazón si tu celular trae un sensor de estos puedes aquí también utilizarlo entonces vamos a hacer solo con el sensor acerómetro vamos a poner este código a la parte del mío y vamos a empezar a tomar del ejemplo para el nuestro obviamente necesitamos la librería el código va a estar en la descripción en noche de programación y lo vamos a poder descargar en mi caso cuando el sensor utilizado me sale como invertido que negativo es positivo positivo es negativo pero lo que yo voy a hacer es cambiar el signo de un solo al sensor y x lo voy a guardar en dos variables que se llama sensor x y sensor y que la declaré aquí arriba ya ya inicié el celos esto como hemos visto en el ejemplo y vamos a irnos a tenemos una forma que puede cambiar buscar un booleano en el cual si está activo ni es que estamos en modo acerómetro y está apagado ni es que estamos en modo con la pantalla táctil bueno cuando presionemos el botón que tenemos aquí en mouse press aquí vamos a poder cambiar en este caso voy a poner que cambie el modo con las expresiones que si está activo o que está apagado o si está apagado lo ponga activo y también cuando actualice el puntero voy a verificar si hay nueva data si el modo acerómetro está activo es la única que tengo que yo hacerlo del acerómetro si no está activo voy a hacer lo de la pantalla que es con lo de mover mover por ahí y nos vamos a mapear también la posición x como y que lo mismo que hicimos en el anterior video pero en vez de usar el mouse vamos a usar el acerómetro de que valores son los que vienen acerómetro como dije vienen de menos 9.8 a más 9.8 porque tenemos los dos rangos pero yo no lo voy a usar solo 9 porque si no tendríamos que tener el celular así bien recto para que leamos el menos 9 y en el otro lado leamos más 9 lo que voy a hacer yo es usar un rango más pequeño ahí lo pueden ajustar ustedes depende como les gusta yo le voy a dar de menos 5 hasta 5 y luego convertir como siempre de 100 a menos 100 voy a usar la aplicación y hemos ido poniendo de manera correcta ahí encontré mi error estos son peores que uno le puede pasar y también me arrepiento yo tengo un rato viendo por qué no me servía si he estado practicando mucho de esto aquí lo que hace el código es si el acerómetro está activo cambia los valores y después el mouse lo cambia de nuevo aquí tengo que poner un else si el bluetooth el acerómetro solo lo va a cambiar y si no que cambia este y si no que cambia este lo va a subir y ahorita debería funcionar perfectamente si yo ahora mi celular y lo activo en modo acerómetro verán que empieza a vibrar si lo muevo a la derecha va a la izquierda también lo muevo pa'lante para atrás y esta información es el valor que debemos enviar nosotros después del carrito y nos felicidades hemos logrado agregar el acerómetro este vídeo ha sido un poquito corto pero también quería enseñar cómo se gusta el acerómetro y para agregarlo a sus interfaces y a sus programas si les gustó este vídeo denle mano para ayudar en youtube compártanlo y piensen tal vez comprar la camisa de ALSW es la goto 1 esperamos que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós